Más entre ellos se aplauden, ¿no? En este nuevo clip faltó que alguien gritara ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Krill está presente! ¿No? Bueno, déjeme saludar a dos amigos que ya llegaron para la mesa de diálogo también con ganas de dejar la víbora chillando. Es Manuel Hernández Borbolla, periodista, reportero en México de Actualidad RT y el sensei Ramiro Padilla, tondo escritor y analista, ambos orgullosamente miembros de esta familia sin censura. ¡Manuel! ¿Cómo te va? ¡Te mando un abrazo! Hola, hola, ¿qué tal Vicente? ¿Cómo estás? Un abrazo también para ti, para Ramiro, para toda la audiencia de Sin Censura pues ya aquí listos para comentar algunos temas picosones. Fíjate que yo iba bien pero me empezó a doler el hígado cuando gritaron ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Sandra está presente! Mi querido Ramiro Padilla, tondo, ¿cómo te va? Ahí está, no que don David te va a controlar el micrófono y la chingada pues don David, póngase vivo pues No, muy bien aquí este, listo para darle así es que estos cabrones de la derecha nos dan material todos los días pues o sea, no descansan en su cúmulo de pendejadas y uno dice pues cabrón, o sea, se superan todos los días pero ¿qué te puedo decir Vicente? Así es, oye, a ver, empecemos con este tema ya ven que Loret, creo que fue Latinus el que publicó que los amigos del hijo de Andrés Manuel López Obrador se están beneficiando del gobierno de la Cuarta Transformación hoy el presidente mencionó de hecho, como eco a lo que hoy publica Ricardo Sevilla aquí en Sin Censura que intelectuales más ricos que Krause o Aguilar Camín no existen y volvió a mencionar el tema de Carlos Loret de Mola pues es que estos intelectuales amigos de solo como ejemplo Vargas Llosa sí viven muy bien tanto en en Nueva York en el caso de Krause en fin han vivido muy bien de los gobiernos anteriores y por eso andan tan alebrestados mi querido Manuel últimamente y por eso les arde tanto la mañanera porque el presidente desde ahí les raspa los muebles continuamente sí, pues llevan cuatro años alebrestados ¿no? como nos habíamos visto así de alebrestados en los 30 años de neoliberalismo que se llenaron los bolsillos con sus ahí negocios y sus cochupos tratando de pues controlar a una clase intelectual académica pues que bastante servil ¿no? o sea porque realmente yo creo que muchos de los que ahora se asumen como críticos pues nos hubiera encantado que así de críticos hubieran sido en otros años y quizá el país no estaría como está actualmente con una epidemia de violencia bastante fuerte que todavía no se puede revertir y eso es precisamente en parte por esta gente que estuvo tapando el sol con un dedo avalaban fraudes electorales avalaban cualquier atrocidad mientras le siguiera fluyendo dinero al bolsillo ¿no? de hecho pues Krause, Aguilar Camini estos pues fueron defensores a ultranza de Enrique Peña Nieto cuando llegó a la presidencia fueron también ahí factor para instrumentalizar el fraude de 2006 entonces pues no es nada nuevo o sea realmente hoy la directora del Conacyt Elena Álvarez Buya presentó ahí un cuadro que a mí me pareció en general bastante bien hecho de la red de influencias en torno al al SIDE ¿no? que se convirtió en un think tank sobre todo de una élite pues cercana a lo que fue el gobierno de Ernesto Cedillo realmente muchos de esa manera de pensar neoliberales que entregaron ferrocarriles que avalaron el Fobaproa nada más y nada menos pues están ahí todavía enquistados dentro del del SIDE y tienen una red de influencias que abarca pues otros institutos algunos institutos como el de jurídicas de la UNAM la Universidad de Guadalajara Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad Animal Político o sea son como parte del mismo grupo de alguna manera ¿no? los que están promoviendo esos mismos temas entonces pues no es de extrañarse que pues estén bastante molestos los krauses y compañía de cómo se están manejando las cosas los vemos con una intentona golpista muy férrea haciendo eco de esa cámara de resonancia que son los medios oligárquicos pero también pues de las narrativas que les dictan desde Washington porque yo al menos he visto un asedio muy fuerte por parte de políticos y medios estadounidenses hacia el gobierno mexicano y digamos estos tipos pues son una caja de resonancia aquí para tratar de reproducir esas narrativas y esos intereses entonces pues van a seguir enojados yo creo que se van a enojar todavía más ahora para como están las cosas en el Estado de México que parece que va a ganar caminando Delfina Gómez la elección del Estado de México su candidata nomás no levanta y creo que pues se les va a hacer aún más el entripado porque más difícil va a ser que puedan siquiera aspirar a competir en el 2024 cuando tienen han perdido 22 gubernaturas y parece que la 23 que es el mayor granero de votos del país pues están a poquito más de un mes de perderla entonces creo que todavía van a tener que ser entripado un ratito más así es mi querido